José María Román, acompañado de la delegada de mantenimiento urbano María Ángeles Martínez y del jefe del servicio de dicha delegación, Pablo Blanco, ha anunciado el inicio del expediente de licitación de las obras de regeneración del espacio urbano entre Fuente Amarga y La Rana Verde, una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación cercano a los 2.800.000 euros y que se enmarca en la Agenda Urbana Chiclana 2030, cofinanciada por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation. Tras la aprobación del inicio del expediente de licitación en Junta de Gobierno Local y su publicación en la plataforma de contratación del sector público, las empresas interesadas en ejecutar dicha actuación tienen hasta las 13.30 horas del próximo 17 de mayo para presentar sus correspondientes ofertas. Toca la carretera de Fuente Amarga. La carretera de Fuente Amarga está ahora ya en licitación, se aprobó la semana pasada por la Junta de Gobierno, la licitación de la obra pública para todo lo que supone prácticamente una actuación en casi dos kilómetros de largo, casi dos kilómetros desde el Florín, desde la glorieta del Florín hasta Fuente Amarga, son dos kilómetros y en donde van cuatro carriles con acera, carril bici y por tanto es una actuación muy importante que va a estructurar magníficamente todo el espacio del casco con la zona de playa y que tiene un importe de 2,8 millones de euros con un periodo de ejecución de unos 12 meses y en donde, además de lo que hay por arriba en cuanto a rodadura, en cuanto a acera, como digo, y farolas, hay una actuación también muy importante de cambio y colocación de tubos para agua potable, una instalación de agua potable con tubos de 300 que va a permitir luego redistribuir ese sistema de agua potable para las zonas aledañas, también de redes pluviales y de fecales. Creo que si tenemos esto en cuenta y nos paramos a pensar un momentito, tenemos un plan de asfaltado adjudicado ya de un millón de euros, las casi tres millones de euros de Rana Verde, otros casi tres millones de euros de aquí, de Fuentamarga, la actuación que hay prevista que se adjudique dentro de muy poquito en la nacional 340, la antigua nacional 340, por un importe de licitación inferior a algo menos de los seis millones y luego una sobra que también hemos adjudicado para colocaciones de tuberías de fecales y de potable en distintos suelos urbanos y también las obras que hay que acometer, también ya una adjudicada y otra por adjudicar en la calle Iro y en la calle Arroyuelo, que estamos hablando también de otro millón y medio de euros. En total estamos hablando de un montante de 16 millones de euros que, en fin, yo creo que la delegación de vías urbanas está haciendo un gran trabajo aquí en cuanto a algo tan importante como que es modernizar nuestras vías en lo que se ve, pero además también ayudando en colaboración con Chico Natural para meter unos tubos importantes para el futuro. Cuando metemos tubos de potables, de fecales y de pluviales, estamos haciendo también una siembra importante del futuro. En este recorrido, además, quiero destacar que hay dos glorietas nuevas. Una glorieta a la altura del Callejón del Toro, es decir, bajando la cuesta de Fuentamarga, y otra glorieta a la altura del Callejón de la Bufanda. Son dos glorietas muy necesarias, puesto que al tener cuatro vías e impedirse los giros a izquierda y derecha, pues lógicamente se hacen precisas estas glorietas, tal cual también estamos con las obras de la Rana Verde, con las dos glorietas, la de Callejón de Rueda de la Bota y también el Callejón de la Pedrera. Pues de la misma manera, estas dos nuevas glorietas. En fin, estamos muy animados y muy contentos de poder presentar este proyecto, porque es un proyecto también muy potente para la ciudad. En una longitud de casi dos kilómetros se prevé la ampliación de dos a cuatro carriles para el tráfico rodado, así como la creación de carriles bici y acerado, además de la instalación de tuberías para pluviales, fecales y abastecimiento, y la ampliación de la iluminación pública. Por otro lado, el proyecto prevé la construcción de dos nuevas glorietas, una en la confluencia con el Callejón del Toro y otra en la intersección con el Callejón de la Bufanda. Estas obras son obras que consisten en la transformación de un vial o carretera casi convencional que actualmente comunica el centro con la playa y hacia el exterior de la ciudad, en convertirla en una avenida casi, bueno, una avenida urbana, una avenida urbana que va a estar dotada de todas las infraestructuras. Y al mismo tiempo se va a mejorar la seguridad vial, se va a calmar el tráfico y mejorar aspectos ambientales y estéticos de ese espacio. Por tanto, son obras de infraestructuras, pero obras de movilidad al mismo tiempo. Son obras que tratan de acercar la ciudad compacta, el centro urbano, al espacio exterior, al diseminado o a la ciudad dispersa que tenemos perimetral al casco urbano. De tal manera que la gente, la ciudadanía pueda asumir esa distancia a pie o en bicicleta y conectar el centro, donde están todos los equipamientos, todas las dotaciones, con el extrarradio o con esta zona cercana que es Caulina, La Regueta, todas estas zonas. Por tanto, se trata no solo de completar la infraestructura viaria de la urbanización, sino de dotarla de unas nuevas pautas de movilidad que estamos intentando implantar en el municipio y con unos principios básicos de seguridad, que sean caminos, recorridos seguros, que estén conectados y una movilidad mucho más saludable. Así, una de las actuaciones se pretende reducir los accidentes de tráfico, disminuir la congencia del tráfico también y promover la movilidad activa a través del peatón y de la bicicleta. Y, bueno, como datos ya relevantes de la obra, bueno, estamos hablando de 10.000 metros cuadrados de acerado que vamos a instalar ahí, que vamos a pavimentar, cuatro kilómetros de carril bici, 76 luminarias nuevas, seis marquesinas y, bueno, todo tipo de sistemas generales para completar, de sistemas generales y de las instalaciones para completar la urbanización que quedaban ahí pendientes. Por tanto, bueno, una obra bastante... que se une a todas las que llevamos ejecutadas y que al final se trata de ampliar ese modelo de ciudad que estamos consiguiendo que sea mucho más saludable y sostenible. Asimismo, el alcalde ha destacado que con esta iniciativa se va a estructurar todo el espacio entre el casco urbano y la zona de la playa, añadiendo que el plazo de actuación será de 12 meses, por lo que, si las obras se adjudican en verano y éstas pueden iniciarse antes de final de año, el objetivo es que puedan estar terminadas en el último trimestre de 2025.